¡Hola a todos! Yo soy Kawiki, bienvenidos a otro vídeo para el canal, y bien, hoy estamos en un vídeo súper súper especial chicos, hoy es el día de Halloween. Por fin ha llegado el día de Halloween, ¿y qué significa? Que ha venido Soponcio, madre mía, qué miedo Soponcio, que no Soponcio. Ya sabéis que hoy es Halloween y vamos a celebrarlo a lo grande, ¿vale? Vamos a pasar el día en Jade y a ver cómo es el evento, no he visto nada, no he querido hacer tete durante este mes para ver cómo es el evento y que veáis mi reacción y todo, ¿vale? Entonces vamos a ir a ver qué tal el evento, quiero ver a mis vecinitos vestidos, vamos a ver un poquito qué pasa con Jade, ¿vale? Pero, 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 antes de empezar, os tengo que contar qué ha pasado durante esta semanita que no ha habido vídeo de Jade. Como muchos ya sabéis, Natura se fue chicos, Natura se fue y la hemos cambiado por Tere, ¿vale? Así que Tere estará un tiempo, ¿vale? Con nosotros, no sabemos si será definitiva, si no, pero la verdad es que Tere me gusta un montón y veremos qué papel tiene en la isla. Luego, Salseo, chicos. El otro día estuve hablando con Rosetna y me dijo, en las telenovelas adoro el drama, pero mi vida diaria es preferible que las cosas acaben bien. Está harta del drama, chicos, no quiere saber nada más del drama amoroso de la peluca, veremos cómo acaba la cosa, pero ella está harta y quiere que las cosas acaben bien. Vamos a ver qué pasa. Y por último, el mismo día que Rosetna me dijo eso, Cervasio me dijo que le encantaba pasar tiempo con Deira y me dijo, cada vez que voy siento un no sé qué que no sé yo, pero que me chifla. Y yo, Cervasio, Cervasio, que no me has contado. Así que nada, chicos, esas serían las noticias de esta semanita. Y ahora vamos a buscar a Soconcio, que lo he visto antes cerquita de mi casa. Ahora no sé dónde se habrá metido, la verdad. He decorado la isla de Halloween, ¿vale? Le he decorado un poquito de Halloween, así que súper guay. Vamos a ir a buscar a Soconcio, a ver si lo encuentro prontito. Mira, aquí está, aquí está. Aquí está Soconcio en el museo. Vamos a hablar con él a ver qué nos dice. Zuche o susto. Soy el único inimitable mandamás de Halloween Sofoncio, en calabaza y hueso. Esta es la única noche del año reservada en exclusiva para sustos y sorpresas a tu tiplén. Así es, hoy celebramos Halloween. Muy bien, qué apasionante, si debería acercarse a la fecha. Tengo los pelos como escarpias de la emoción calabcita. Y ahora que ha llegado la hora de la verdad, necesito la ayudita de un buen súbito. Dime, ¿crees que estás a la altura de tamaño de responsabilidad? Pues por supuesto, Soconcio. Y soy Hades. Que no os lo he dicho, pero hoy he venido de Hades, que ya sabéis que me encanta este disfraz. Y si queréis el código, ya sabéis que os lo dejo aquí, arriba, en los diseños de Halloween que hice hace un mesecito. Qué gusto de encontrar súbditos tan voluntariosos. No temas, sabré recompensar tu buena disposición como se merece. Y si te preguntas en qué consistirá tu trabajo, es bien sencillo. Tienes traerme chuches a escuertas. Ah, pero que detecta mi calaba. Tú llevas chuches encima ahora mismo, entrégamelas súbdito. Aquí tienes. La verdad es que conseguí muchísimas chuches, ¿vale? Conseguí 31, es decir, una cada día. Así que la verdad es que estoy muy, pero que muy contento de haber podido conseguir una chuche diaria. Hora de ponerse hasta arriba de chuches. Qué guay, chicos, qué guay. Ah, qué dulzura más escalofriante. Y ahora la recompensa que te prometí, mi fiel súbdito. Deléctate con este terrorífico regalo, calabacita. Te hago entrega de una túnica de soponcio. Qué guay, chicos, qué guay su túnica. Estupendo, ahora ya puedes ponerte en manos a la obra. Te ordeno que me traigas deliciosas piruletas, tantas como puedas conseguir. Recuerda que sabré recompensarte de forma generosa. Sé cómo tratar a mis fiel súbditos. Si mi instinto no me engaña, alguien de la isla tiene piruletas. Como que mi llamo se ponció. Y le da chuches a los vecinos que te encuentras paseando, seguro que te regalan alguna. Te esperaré aquí, así que ven a avisarme cuando le hayas echado el guante a alguna de esas delicias. Perdón, deseos de consumir tantas chuches como pueda, mi fiel súbdito. No me hagas esperar. Quizás sea un buen momento para enseñarte una emoción muy propia de Halloween. Está mucha atención, calabacita. Tienes que hacerlo así. Qué guay, chicos. Nos va a enseñar por fin una emoción de Halloween. Si no me da chuches ahora mismo, te arrepentirás. Qué guay. Te has quedado tieso el susto súbdito. Tienes los pelos de punta. Te tiemblan las piernas. Eso espero. Así como tiende a sentirte a la gente cuando le infundes espanto. A ver infundir espanto te vendrán de las mil maravillas durante Halloween. Así que ya sabes, aterrorizar. Qué guay, chicos. Ya tenemos la emoción de espanto. Es que me encanta. Me encanta, me encanta. Y me encanta la personalidad de eso, Pompi. Es súper, súper chula. Vamos a ver a qué decimitos vemos por ahí porque quiero ver los de Halloween. Ay, Deira, qué mona. ¿Qué pasa, Deira? Me alegro mucho de verte. Feliz Halloween, lechuguita. ¿Llevas chuches? Espero que sí porque es la única manera de liberarte de un buen susto. Dicho lo cual... ¡Oh! ¡Chucho susto, Joaquín! ¿Te importaría darme una chuche? Por favor, no quisiera tener que asustarte. Claro, va. Aquí tienes, Deira. Te voy a dar una chuche. Claro que sí. Mira, tengo aquí 30. Pues coge una, ¿eh? Coge una. No te me hagas la avaricia. Es de igual, o sea. Gracias. Eres el mejor, bichín. A cambio de tu generosidad, me gustaría ofrecerte un servicio de mesa calabaza. Oh, pues qué guay. Qué guay. Ya lo tenía, pero muchas gracias. Que pases un feliz Halloween. Por cierto, ¿quieres que me enseñe una emoción que es perfecta para Halloween? Buu, acabas de llevarte un susto, Guaki. ¿Te ha dado miedo un poquito? Pues ahora te toca te asustar a los demás. Qué guay. Ok, claro, con Deira yo no me he podido asustar con lo mona que es. Hemos aprendido susto. Buu, qué guay, qué guay. Pues vamos a ir a buscar a los veginitos. Claro que sí. A ver, me han dado millas. No sé por qué. A ver si es que han metido millas de Halloween. Vamos a ver por qué me han dado millas. Ah, tu emoción nos embarga. Qué guay, qué guay. Qué guay. Vale. Hemos conseguido 42, pero en verdad no las tengo todas, sino que con las dos que nos han dado completo 42. Qué guay, chicos. Tenemos tanto espanto que es súper chula. Como la del susto. Pues vamos a ver qué más veginitos hay. Me gustaría ver a la peluca vestidita, pero veo que no está. Mira la gato man de diablito. Chucho susto. Si no quieres que te muestre mi técnica definitiva de dar sustos, ya puedes ir soltando esas chuches. Quiero ver la técnica, va. Quiero ver un susto, a ver cómo es. A ver esa técnica. Es que vas de listo, eh. Muy bien, pues te voy a delictar con mi técnica secreta. Flex y susto. Hola, mira cómo nos ha dejado la cara. Toma ya, mi tonificado cuerpo te ha dejado asombrado, que hasta te ha cambiado la cara. No te preocupes, que no es permanente. Puedes cambiarte de aspecto en un espejo. Hola, pasarlo bien. Espera, voy a darte esto, por si no tienes ningún espejo en casa. Un espejo de mesa de madera. Perfecto. Ah, pues qué guay. No sabía que te cambiaba la cara. Ah, sí, el maquillaje de la cara. Te sugeriría que corras una maratón y así se te quite con el sudor. Es broma, bro. Ahora sí que tienen de ropa en tus bolsillos para limpiártelo. No, qué guay, qué guay. Es muy chulo. Me lo voy a dejar, me lo voy a dejar. Sé que hoy iba de Hades y tendría que ir de azulito, pero está bastante guay. Vamos a hablar con más decimitos. La verdad es que me está gustando mucho. Ay, qué monas. Qué monas, me encantan. Me encantan. Voy a darle yo al de asustar a ver cómo se quedan. Uuuu. Qué chulo. Vamos a hablar con Tere, la nueva mecinita de Javier. Chucho susto, guau, guau. ¿Te importarías de darme una chuche? Por fa, no quisiera tener que asustarte. Claro, aquí tienes. Claro que sí, Tere. Le voy a dar una chuche y a ver qué nos das, a ver qué nos das. La verdad es que va monísima. Yupi, muchas gracias, Flor. A cambio de tu generosidad me gustaría ofrezarte una guirnalda calabaza. Oh, qué guay, qué guay. También tengo la receta, pero que está súper guay. Que pases un feliz Halloween, gracias. Vamos a hablar con Bambina también, ¿no? Chuche susto. Estoy preparada para hacerte una buena trastada si no tienes nada para mí. Venga, va, Bambina, te doy una chuche. Pero si vemos a Lupo, me gustaría pedirle susto. A ver cómo hace el susto. Chuche, sí, esto quería decir. Gracias, Carlos, qué detalle. De nada, Bambina. Por haberme seguido el juego, te vas a llevar como recompensa una alfombra calabaza. Ya sabéis que la alfombra calabaza, la pared y el suelo son exclusivas de Halloween, chicos. Así que tenéis que jugar al evento. También deciros que me dejéis aquí abajo en los comentarios qué os parece este evento a vosotros, ¿vale? Qué os ha parecido. Es como yo también sé disfrutar de Halloween, ¿no? Ni que sí, va, Meralda. Contigo también tengo que hablar. Con Meralda tenemos que hablar por lo del admirador secreto. En el próximo capítulo hablaremos con ella porque ahora estamos con lo de Halloween y obviamente no están las conversaciones normales. ¿Importaría darme una chuche? Porfa, no quisiera tener que asustarte. Claro que tienes. Ya sabéis que Deira, Tere y Meralda son la misma personalidad, por eso dicen lo mismo, ¿vale? Gracias, eres el mejor bichín. ¿Sabes qué? Yo también voy a darte algo dulce. ¡Una piruleta! Bien, chicos, tenemos la primera piruleta. Gracias, Meralda. Gracias. Vamos a dársela a Soponcio a ver qué nos da. Espero que te lo pases de miedo esta noche de Halloween. Pues dale, gracias. A ver, ¿dónde está Soponcio? ¿Estás aquí? A ver, Soponcio, te voy a dar una piruleta, ¿vale? Pero... Quiero que me des cositas guays. Reconocerías aroma en cualquier parte. ¿Tienes una buena ración de chuches en los bolsillos? Y nada, sirve tratar de ocultarlo, calabacita. No puedes esconderte de Soponcio. ¿Chusto o chuche? Vamos, entrégame todo el dulce que llevas encima. Necesito azúcar, dámelo. Venga, va, para ti. Pero te quiero dar la piruleta. Aquí tienes la piruleta, Soponcio. A ver. No es posible, no. Quizás sí, sí. Qué dulce alboroto. ¡Feliz Halloween! De todas las chuchas, los piruletas son las reinas. La joya de la corona. Para todo lo demás puede esperar. Mis ansios de dulce me reclaman. Qué mono. Me gusta mucho Soponcio. Qué sabor, qué delicia. Con los pelos como escarpios de la emoción. Sin duda, tus fieles servicios merecen una recompensa. Gracias. A ver, ¿qué me da Soponcio? A ver. ¿Qué es eso? El gran Soponcio tiene el honor de entregarte este preciado objeto. Un carruaje calabaza. Aunque no es suficiente, ¿verdad? Calabacita. Aún no he saciado mi apetito de piruletas por hoy. Necesito más dulce en mis penas. Si me traes otra, te garantizo que no te arrepentirás. Bueno, nos ha dado un carruaje calabaza. Bastante chulo. Lo vamos a poner aquí momentáneamente, ¿vale? Vamos a ponerlo aquí. Vale. Ahí te quedas el carruaje ahí con Soponcio. Que queda muy bien con él. Vamos a ver si vemos a Narciso, a Lupo, a Cervasio. Molaría verlo. ¡Mirad a Narciso! ¡Qué mono! ¡Qué mono! ¡Susto! ¿Ya me estás dando alguna tocha si no quieres llevarte algún susto gordo marca de la casa? Venga, va, te voy a dar un pedazo de cheche. Venga, Narciso. Que sé que a ti te encanta el dulce. Vamos a dárselo. Así me gusta. Nada de esto es para ti por el momento. Pero no te despistes, Carlos. Me siento inspirado, así que me gustaría darte algo a cambio. Una pared calabaza. Gracias, Narciso. Ya solo nos queda lo que viene siendo el suelo. Y tendríamos los objetos exclusivos de los vecinos, ¿vale? ¡Ay, mirad, Lupo está en su casa! Pues vamos a ver a Lupo. Es que la verdad es que quiero hablar con él porque recordamos que muchos dijisteis que podría ser el chivato, ¿vale? Podría ser el chivato. Así que ya veremos. ¡Ay, mirad, Lupo, qué mono! ¡Me encanta! Pero bueno, Carlos, ¿dónde te habías metido? No te veía desde... Ya no me acuerdo. Me alegro de que sigamos siendo vecinos. A ver si hablamos algún día de estos, ¿vale? Lo siento, Lupo. Es que no he tenido tiempo para jugar. ¿Difre por aquí? Claro, sí, es Halloween. ¿Dónde está tú, de estas jovencitos? Yo solo di chuches a quien llevo un traje que asuste. Y no es tu caso. No pasa nada. Todavía hay tiempo. Ponte algo que dé miedo y vuelve a verme. ¡Espero! ¡Ja, uh! No por nada, pero sí, doy muy mal rollo, Lupo. Bueno, va, nos vamos. Se ve que no coge los diseños personalizados como disfraz de Halloween, ¿no? Entiendo. Bueno, no pasa nada, no pasa nada. Claro, te esquiva bastante mono, ¿eh, Lupo? A ver... ¡Uy, espérate que viene Narciso! A ver, ¿qué quieres, Narciso? ¿Susto o chuche? ¿Ya me estás dando alguna chuche si no quieres llevarte algún susto gordo marca de la casa? Pues no tengo miedo, Narciso. A ver, ¿qué haces? Así diría que te estás deseando que te asuste. Yo estoy deseando asustarte, no te lo voy a negar. Al fin y al cabo, tengo que ver si el manual de sustología que me compré sirve para algo, ¿no? ¡Bú! ¡No, Narciso, no! Oye, si te vas a hacer fotos y a publicarlas luego, no te olvides de darme crédito, ¿eh? No me vendría mal tener alguna referencia como estilista de élite en el currículum. A ver cómo nos ha dejado. ¡Ay, qué mono! Pues en verdad me gusta mucho. Gracias, Narciso. En verdad está súper guay. A ver si vemos a nuestra Rosezna. Mira, aquí está. ¡Qué mona! ¡Qué mona va! Chuche, ¿susto? ¿Estoy preparada para hacerte una buena trastada si no tienes nada para mí? Toma, te voy a dar una chuche, Rosezna. Y espero que te encante, la verdad. La verdad es que va monísima, ¿eh? Rosezna va súper mona. Gracias. Has sabido estar a la altura de mis expectativas. No esperaba menos de ti, Carlos. Oh, pues nada, Rosezna. Yo también tengo algo para ti, algo muy especial y apropiado para la fecha. ¡Una piruleta! ¡Oh, Rosezna, muchísimas gracias! Muchísimas gracias porque se la vamos a dar a su poncio right now. ¿Ves cómo yo también sé disfrutar de Halloween? ¡Qué cosas! Pues nada, y por aquí no tenemos más vecinitos, ¿vale? Vamos a ir a ver a la pelucas, ¿eh? Te lo digo, vamos a ir a ver a la pelucas, que para los nuevos es la peluca, ¿vale? Que la llamamos así en el canal, ¿vale? La peluca. Y vamos a ver cómo está disfrazada y a Cervaggio también tendremos que ir a hacerle una visitita, ¿eh? Vamos a ver a Peluca, a ver que nos cuente. Quiero ver cómo está disfrazada. ¿Te imaginas que va igual que Rosezna? Hmm, o igual que Narciso, a ver, a ver. Pues no, no va como ninguno de los dos, así que parece que ha pasado de los dos. Bienvenido a la casa de los horrores cookies de Peluca. Espero que no te lo estés... Espero que te lo estés pasando genial hoy. Oye, no, Carlos. Y no tajante, además. Es que mira, hoy sin disfraz no somos nadie. Tengo muchas chichas preparadas para esta noche, pero si no pones de tu parte, pues como que yo tampoco. Mira, ponte un modelito terrorífico super chipichipi y te prometo que no te arrepentirás, ¿vale? Venga, va, si todos quieren que me ponga un super modelito super chipichipi, pues vamos a cambiarnos de ropa. Vamos a ir a las hermanas manitas y vamos a cambiarnos de ropa porque parece que el conjunto de Hades no les ha convencido como terrorífico. Así que vamos a ver qué encontramos en las hermanas manitas para que a ver si les damos un buen susto. Bien, acabo de llegar a las hermanas manitas. Vamos a ver qué tienen por aquí. Disfraz de animal tienen por aquí... Bueno, vale. Tienen el disfraz de animal y tienen las capuchas de escuela de magia. Y también tienen los vestidos de corsé. Bueno, a ver, no es tan mal, no es tan mal. Podríamos ir así, ¿verdad? Que me pega así con el pelo. La verdad es que sí, que podríamos ir así. A ver si tienen las tarpitas y nos las ponemos. No, no tienen las tarpitas. Y de sombrero tenéis lo del gatito. No. Pues podríamos ir... Nada, creo que vamos a ir así. Me gusta, me gusta. Vamos a ir así. Me encanta tu look, gracias por la compra. De nada, Pili, de nada. Es que los vecinos me pedían que fuera terrorífico. Qué guay la Pili con los cuernitos. Gracias por pasarte prenda. Hasta la próxima. Vale, ahora sí que sí, nos vamos a casa de Lupo porque decía que nuestro disfraz no daba miedo antes. Vamos a ver si ahora le da mal rollito porque le vamos a hacer hasta la emoción del susto. Vamos a ver ahora Lupo si te da mal rollito o no. Pero Narciso, no, Narciso no. Que te veo ya que quieres más chuches, de verdad. Que luego te da subidón de glucosa y no paras. Tendremos que ir a visitar a Cervasio que ya sabéis que Cervasio es un glotón. Y él sí que querrá muchas chuches. ¿Qué te traes por aquí? Ah, claro, sí, es Halloween. Me encanta lo que llevas. Toma una chiste, te la mereces. Ah, qué guay. Ahora sí que le ha gustado, chicos. Ahora sí. No todos los días es Halloween, así que vuelve a la fiesta y diviértete. ¿Y por qué tú no vienes, Lupo? ¿Por qué no vienes a la fiesta? Pues si no vienes a la fiesta, la fiesta viene a ti. Espérate que Lupo se me ha ido, espérate. Si no vienes a la fiesta, la fiesta viene a ti. Toma susto, Lupo. Ni se ha inmutado, ¿eh? Ya sabemos que Lupo es de armas tomar. Ya lo sabemos que Lupo es muy fuerte. No se asusta por nada. Así que nos vamos porque con Lupo no tenemos nada que hacer. No, Narciso, no te voy a dar más chuches. Que te da subidón de glucosa. Vamos a ir a ver a Cervasio. Que Cervasio sí que es un glotón. Y seguro que tiene chuches guardadas para darnos. Seguro que sí. Vamos a ir a verle que aún no le hemos visto con su superdiscano. ¡Oh, qué mono Cervasio! ¡Qué mono de diablito! Sabía que estabas por aquí en algún sitio, pero no había forma de encontrarte. Hasta pasé un día esperándote a la puerta de tu casa. Solo me moví para ir al baño, pero no ensuciarte nada. Nunca he perdido la esperanza de dar contigo y al final seguir intentándolo ha merecido la pena. ¡Oh, qué mono Cervasio! Perdona por no hablar contigo estos días. Estaba súper ocupado. ¿Cómo va eso, Carlos? ¿Estás disfrutando de Halloween? Cuando me provisioné de chuches para hoy me acordé de coger unas cuantas para ti. Sé que todavía es lo mismo por mí. ¡Oh, muchísimas gracias Cervasio! Eres un súper, súper amor. ¡Feliz Halloween! Que des muchos sustos y comas chuches hasta no poder más. ¡Yume, yume! ¡Oh, y de verdad Cervasio es un amor, chicos! Cervasio es un amor y fue un acierto traerlo a la isla, la verdad. La verdad es que me encanta y ahora está teniendo la trama de esta condeira. Ya veremos, chicos, ya veremos. A ver, venimos por aquí y a ver si encontramos a Soponcio porque tenemos una piruleta para dar. Así que, Soponcio, ven aquí. Reconocería a este hermano en cualquier parte. Tiene una buena rocín de chuches en los bolsillos. Sí, Soponcio, lo tengo, lo tengo. Dice, necesito azúcar. Toma, toma, aquí tienes la piruleta, Soponcio. No te me mueras. A ver, aquí lo tienes. A ver qué nos das. No es posible, no. Quizás sí. Sí, qué dulce. El morozo. ¡Feliz Halloween! Si todas las chuches, las piruletas son las reinas, la joya de la corona. Pues nada, ahí tenemos a Soponcio comiendo. Madre mía. ¡Sabor, qué delicia! Tengo unos pelos como escarpias. Sí, al final siempre dice lo mismo, chicos. Bueno, un poquito repetitivo si queréis. Pero bueno. Ahora tiene exclusiva mi leal súbdito. Una varita calabaza. Y ya sabes, piruleta que encuentras, piruleta que me traes. Ayúdame a saciar mi ansia, calabacita. Oh, vale. Venga, Narciso, te vamos a dar chuche. Pero la última, ¿eh? La última. Susto o chuche. Bueno, te voy a dar una chuche, Narciso. Pero la última porque ya has comido muchas. Ya has comido muchas. Y a Gatoman sí que le tenemos que dar una porque le hemos pedido susto y no nos ha dado ninguna. Gracias por el detalle, te chacho, entonces, de la lista de potenciales víctimas. Por ahora. Narciso, me estás dando mal rollo, ¿eh? Narciso, ¿eh? Me siento inspirado, así que me gustaría darte algo de cambio. Un suelo calabaza. Bien. Ya tenemos lo que viene siendo todas, ¿no? Entonces nos han dado la pared y la alfombra. A ver, que lo compruebe. Sí, sí, sí. Mira, tenemos el suelo, la alfombra y la pared. Pues qué guay, chicos. Qué guay. Ven, Bambina, toma. Te voy a dar una chuche. A ver. Pues no, en verdad no. Quiero ver a ver qué nos hace, Bambina. No te doy. No te doy. Ya veo, así que es tu última palabra. Pues tú lo has querido. Susto, va. Pero, Bambina. Pero, Bambina. Se sienten, pero es Halloween. Yo solo soy una chica formal que sigue las reglas. Vale. Hemos visto que... Oh, pero cómo me ha dejado. Me gustaba más el de Narciso. Hemos visto que Bambina tiene un lado oscuro, ¿eh? Bambina va siempre de super maja, pero hoy tenía un lado oscuro. Ay, de ir a ti no te puedo decir que no, patita mía. Si es que eres más mona. Más mona no puede ir, chicos. Más mona no puede ir. Así que claramente te voy a dar una super chuche. Aquí tienes, Deir, aquí tienes. ¿Me podrías dar una piruletita para Sofoncio? Eres el mejor bichín. De nada, Deira, de nada. Pero no te voy a dejar que te veas con las manos vacías. Aquí tienes cinco calabazas blancas. Bueno, gracias, Deira, gracias. Aunque ahora ya no las voy a usar, pero... Espero que te lo pases de mí esta noche de Halloween. Gracias. A ver... Vamos a ver si encontramos a Gatoman. Mira, aquí está. Gatoman, ven, ven. Que a ti aún no te da ninguna chuche. Vamos a dártela, pobrecito. Pobrecito. A ver, vamos a darle esta super chuche. A ver qué le parece. Y ahora iremos a hablar con la piluca porque quería vernos con un vistazo de super susto. Has tomado la decisión correcta. Aunque me habría gustado enseñarte mi técnica. Me la he currado mucho. No, ya la hemos visto, Gatoman. Ya la hemos visto. Puede que no haya sido asado, pero sí generoso. Así que a cambio voy a darte una piruleta. Perfecto, Gatoman. Muchas gracias. Muchas gracias. Pues antes de ver a las pelucas vamos a ir a hablar con lo que viene siendo Soponcio. Vamos a hablar con Soponcio. Y a ver qué nos da. Sé que nos tiene que dar también lo que viene siendo su... Su máscara, ¿vale? Nos tiene que dar aún su máscara. Nos ha dado el traje, pero no nos ha dado la máscara. Entonces tal vez es eso lo que nos da ahora. A ver, Soponcio. Ponte aquí para que te vean en cámara. Aquí. Vale, sí. Lo único malo de este evento es que se repiten mucho los diálogos, ¿vale? Eso sí, que me da cuenta que se repiten mucho los diálogos. Y es la única pega por ahora que le puedo poner al evento. Pero la verdad es que los vecinos son súper monos. No es posible. Sí, sí, sí. Que te está el boroto. Feliz Halloween. A ver qué nos das. A ver qué nos das. Que se coma ahora el dulce. A ver, ¿se repiten mucho los diálogos? Sí, pero que, total, solo es un día al año. Entonces, bueno. ¡Qué sabor! ¡Qué delicia! Tengo los pelos como escarpios de la emoción. Sin duda, tus miles de servicios me dan una recompensa. ¡Oh! Creo que nos ha dado lo que viene siendo la máscara de Soponcio. Gracias. Gracias a tu miles de servicio. Este Halloween es más de miedo que nunca. Aunque incluso algo que es imperfecto es mejorable en el fondo. Es decir, no diré que no a otra piruleta. Y como te imaginas, la recompensa estará a la altura de tu esfuerzo. Es decir, que nos falta una piruleta, chicos. Creo que nos falta una piruleta. Pues no me voy a poner aún el traje Soponcio. Me lo voy a dejar para el final. Y me lo pondré entero, ¿vale? Para despedir el vídeo. Pero, ¿qué nos dará con esa última piruleta, chicos? Vamos a ir a ver a la peluca. Le vamos a dar un susto de muerte. A ver. Hola, pelucas. ¿Qué tal estás? Ven que te voy a dar un sustito. A ver. Aquí tienes. Toma. Madre mía. Las pelucas también, ¿eh? No le he dado susto a nada. Bienvenida a la Casa de los Horrores. Tengo tantas chuchas que si las arrojara el mar, me haría otra isla para mí sola. Te doy una tan feliz. Madre mía. Pero, pelucas. ¿Cómo que tienes demasiadas? Que luego te va a doler la tripita. Y ahora, vete a seguir dando sustos o a que te asusten a ti. Oye, que esta noche todo puede pasar. Ya me han asustado. Ya, mírame la cara. Pelucas, madre mía. Adiós, adiós. Vamos a ver si nos dan la última piluleta. No sé por qué pienso que nos la va a dar Roserna. No lo sé. Aquí estás, aquí estás. Creo que tú me vas a dar la última piluleta. No sé por qué. Chuche susto. Pues, la verdad, chuche para ti. Pero la que me ha dejado un poquito descolocado ha sido Bambina, ¿eh? No pensaba yo que tenía ese lado oscuro. Gracias a sabiduría. Estaba a la altura de mis expectativas. No esperaba menos de ti, Carlos. Estoy pensando. ¿Qué te parece si te doy cinco calabazas blancas? Pues nada. No es Roserna la que nos va a dar esa última piluleta. Vamos a ver si alguien nos lo da. A ver, Tere. Aquí estás, Tere. Ven aquí. ¿Dónde está, Tere? Uy, te he perdido. Aquí te tengo, aquí te tengo. A ver, Tere. ¿Serás tú la que me des esa chuche? O sea, esa chuche, esa piluleta. Bueno, sí, es una chuche. A ver. Te voy a dar una chuche, Tere. Pero no te puedo dar más, ¿eh? Que luego a ti, como Narciso, os da su bidón de glucosa y vamos. Gracias, Tere. Eres el mejor bichín de nada. A ver si yo también voy a darte una piluleta. Gracias, Tere. Muchísimas gracias. Tere fue la última en venir. Y la verdad es que nos lo está recompensando súper bien. Tienes espacio... No tienes espacio en los bolsillos. Ay, vale, vale. No te preocupes. Yo te lo guardo de mientras. Gracias. Pues vamos a... Vamos a... Vamos a tirar algo aquí. Por ejemplo, esta receta. ¿Vale? Que es que la tengo repetida. Y vamos a coger lo que viene siendo la piluleta. Sí, gracias. Gracias por guardármela, Tere. Eres un amor. Ya lo sabes. Vale, pues vamos a dársela a Soponcio y a ver qué es ese último regalo que nos tiene preparado. Soponcio, aquí estoy. A ver, tienes aquí tu última piluleta. A ver qué nos das. Porque... ¿Qué puede haber mejor que su traje y su cabeza? No lo sé, no lo sé. A ver... No es posible, ¿no? ¿Qué tal sí? Feliz Halloween. Vale. A ver qué nos da, a ver qué nos da. Se va a comer ahora la piluleta. Y nos va a dar su último regalito. ¡Qué sabor! ¡Qué delicia! Temos los pelos como escarpias, sin duda, estos felices servicios merecen una recompensa. A ver qué nos da. Uy, algo de ropa. ¿Qué es? Hacer la entrega de una túnica de Soponcio. Ah, vale. Entonces ya nos va a dar cosas repetidas. Vale, vale. Vale. Entonces, ahora ya si le vamos dando más piluletas y eso, te da las cosas repes. Vale, pues entonces vamos a probarnos lo que viene siendo el traje de Soponcio. Vamos a ponérnoslo, a ver qué tal. Uh, pues me pega mucho con lo que llevo. Claro que sí. Nos vamos a poner esto también. Somos Soponcio, chicos. Somos Soponcio. Ay, tengo que ir con Soponcio. Mira, Soponcio. Si le hablo, me dirá algo. Vaya, vaya, vaya. Veo que admiras profundamente mi estilo. Es como si estuviese ante un espejo. Haces que me siento orgulloso calabacita. Ay, qué guay. Le han puesto hasta un diálogo por si te vistes de Soponcio. Qué guay. Pues nada, chicos. Espero que os haya gustado muchísimo, muchísimo este vídeo. Si es así, dejar vuestro súper, súper like. Suscribiros aquí abajo. Compartir el vídeo con todos vuestros amigos para que se enteren de cómo es este evento de Halloween. Dadle a la campanita para que YouTube os notifique cada vez que suba nuevo vídeo. Mirad, mirad, la que se ha metido ahí. Todo para despedir el vídeo. Y que sobre todo que paséis un súper, súper feliz Halloween, chicos. Adiós. Nos vemos en un próximo vídeo. Adiós.